La pasión que brindas No olvidas el culpable Señor Esta separación Es mentira Lo que sé por el mal Lo que por tu actitud Me decías Ahora dices que soy Lo que te presentías Quien te causa valor Y te acaba la vida Que saberás No, que saberás Del amor A todo el sentimiento Que su alma le está matando Que su alma le está matando Ayúdala, ayúdala Sentimiento Y que su alma le está matando A todo el sentimiento Que su alma le está matando Solo quiero tu malo Una pasión Todo ese fuego Que tiene tu alma A todo el sentimiento Que su alma le está matando Saturaré mi vida de ti Entre el mar y el cielo Yo te amaré Y a la vida Y a la vida Y a la paz Y a la vida Y a la paz ¡Ajúdala al sentimiento! 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 ¡Ajúdala al sentimiento!